En cuanto a emociones, ¿eres miedosa? Sí, sí soy miedosa. ¿Sí? ¿Qué te da miedo? Sí, me da miedo el que no poder alcanzar mis metas. Me exijo demasiado, eso también, soy muy controladora y soy muy exigente. No perfeccionista, no, yo soy mal hecho, pero, por ejemplo, en las cosas, soy muy dedicada a las cosas, quiero tener el control de las cosas, quiero que todo se haga y como que siempre escalamos un, avanzamos o vamos arriba de un escalón y quieres subir más, ¿no? Yo creo que eso es un poco también defecto porque siempre quieres más. Oye, ¿duermes bien? Mira, eso es, tengo problemas con eso porque, este, ahorita estoy conduciendo y hago teatro en México ahorita, subo abajo, vendo mis redes sociales, entonces, pues, estoy de arriba abajo, pero sí trato de tener mis horas de sueño, por lo menos seis, de seis a ocho horas, sí trato de dormir. Nadie me parece una persona muy consciente, creo que va a tener todos sus puntos en este reto. La vi muy comprometida, en sí ella lleva una vida muy consciente, la siento muy disciplinada y creo que no le va a costar trabajo llevar estas tareas de salud holística. Estoy súper motivada contigo porque creo que vas a alcanzar los puntos para apoyar a tu organización y, este, pues, lista. Bienvenida al reto, Nadia. Ay, Gaby, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias. Vamos con todo, ¿eh? Reto 40, VIP, Sportico, el reality.